Les saluda Víctor Sotelo Canales, Director Nacional del Centro de Formación y Turismo CERCOTUR. Les invito a participar del 20 al 23 de junio en la Semana de Innovación, en donde vamos a compartir experiencias para hacer frente a los nuevos retos en materia de turismo y educación. La Directora de Innovación de Oferta Turística de Mincetur, Señora Lili Fatima Kipeyupa, estará a cargo de la ponencia de innovación social con el tema de desarrollo social en las políticas públicas para la diversificación e innovación de la oferta turística. Asimismo, desarrollaremos el Taller Empoderamiento de los Jóvenes en Proyecto de Innovación y Sostenibilidad desde la Academia, a cargo de Lucy Gardner, experto este año de Educación y Formación de la Academia de la Organización Mundial del Turismo. Los esperamos. Muchas gracias. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.